Mi amor, lo que yo siento por ti no se puede comparar con nada ni con nadie, y hasta ahora he entendido todo, y es que tú mi amor no tiene comparación. Cada vez que te miro a los ojos descubro un mundo de maravillas, pues dentro de ti hay tanto amor y tanta bondad, que eso es justo lo que puedo encontrar en el reflejo de tu mirar. Cada vez que beso tus labios descubro lo dulce que es la vida, y es que tus besos son como la mitad, y a ello le soy fiel. Cada vez que tomo tu mano me siento la persona más afortunado, pues tengo la dicha de sostener el amor de mi vida, que con su forma de ser y con su inmenso querer me ha hecho querer más y más, y eso es lo que yo quiero, quererte más y más mi amor, te amo.